Bienvenidos y bienvenidos al Centro Cultural Córdoba, archivo histórico de la provincia de Córdoba. Estamos en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el barrio de Nueva Córdoba, donde está emplazada esta infraestructura que contiene el faro y una explanada al aire libre. Estamos en el ingreso del Centro Cultural y del Archivo Histórico. Estamos a nivel de calle, es decir, que es un edificio con amplia accesibilidad para todo tipo de público. Este edificio fue construido en el año 2015. Desde esa fecha alberga a todo el archivo histórico. Y al Centro Cultural, que a mi derecha tiene todo un sector de exposiciones, una explanada donde pueden realizarse una multiplicidad de actividades culturales. También realizamos en este mismo hall muestras de documentos históricos, de reproducciones, vinculadas a distintas temáticas. Estamos aquí, a mi izquierda, en la recepción propiamente dicha del archivo, donde cada usuario, cada visitante, puede presentarse y solicitar el ingreso a nuestro archivo. Estamos entrando en el sector público, en esta planta baja, que es la de accesibilidad pública. Estamos en el sector de biblioteca, que alberga nuestra biblioteca de historiografía argentina, creada en el mismo momento de creación del archivo, en el año 1941. Como podemos ver, contamos con un mobiliario que combina muebles muy modernos, que están acordes a esta moderna infraestructura, y también los muebles tradicionales e históricos de nuestro archivo, que fueron fabricados por los presos de la penitenciaria de Córdoba, a tal fin. También contamos con un mobiliario que perteneció al gobernador José Chenique, un gobernador de fines del siglo XIX, que sus descendientes nos han donado, y está albergado aquí en nuestra biblioteca, su biblioteca personal. Esta biblioteca se nutre de las publicaciones de nuestros visitantes, que no solo son de Córdoba, son de todo el país y de otros países también, que vienen a consultar nuestro rico acervo documental. En este sector, los visitantes pueden consultar no solo la bibliografía, sino también los instrumentos descriptivos para ubicar los documentos de su interés, de acuerdo a lo que estén investigando o buscando concretamente. Estos instrumentos descriptivos también se encuentran digitalizados, informatizados en la página de Cultura, ya que el archivo histórico pertenece a la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba. En este sector, también los visitantes, a mi derecha, tenemos una computadora donde pueden acceder a documentos digitalizados. Concretamente, en este caso, tenemos un documento del Fondo Gobierno que está siendo digitalizado con aportes del Consejo Federal de Inversiones. Desde hace cuatro años, se viene desarrollando este proyecto. Todos nuestros visitantes pueden acceder a este sector, también, por ejemplo, para la consulta de nuestro rico archivo fotográfico, que se va digitalizando progresivamente, de acuerdo a la demanda de nuestros usuarios y de acuerdo también a las necesidades institucionales. Estamos avanzando hacia mi izquierda, en la sala de consulta, donde se realiza concretamente el acceso a los documentos originales. Esta sala está cerrada, es decir, con las medidas de seguridad y de conservación necesarias para nuestros documentos, que, por sus condiciones, por su antigüedad, requieren una temperatura y un clima estable para no contribuir a su deterioro ya natural. En esta sala, son atendidos por personal del archivo que los va guiando en la consulta de esos documentos. También se pueden realizar búsquedas en el inventario patrimonial de la institución para localizar documentos que los usuarios necesiten y requieran. En el próximo capítulo, les mostramos concretamente dónde albergamos y cómo conservamos nuestros documentos históricos. Gracias. 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 Gracias.